que estamos aquí celebremos lo siguiente se vayan alán se va a miguel varga se valla mayra se va ajo peralta se va milton guerrero amable charly mariota y calderón cristina lizardo se va el pachá se va la tora se va josé la luz eury martínez séptico bien se va margón con el tripletazo sin puestos sin leonel y sin chayán bien se va el penco se va danilo se van los come solo hasta aquí esta emisión